Música Jóvenes, soy la doctora Karime Martínez González, jefa del servicio médico de la Universidad del Valle de Puebla. ¿Qué servicios puedes tener con nosotros? Si tienes alguna duda referente a lo que es el COVID-19 o cualquier protocolo que se esté implementando en la Universidad del Valle de Puebla, puedes acercarte con nosotros y con gusto resolveremos todas tus dudas. ¿Qué servicios manejamos? Bueno, si en dado caso necesitas faltar, con nosotros tienes que generar tu justificante médico dependiendo del reglamento. Es muy importante que sepas eso. Así mismo, si llegas a tener algún tipo de accidente, también con nosotros tienes que acudir para que te podamos canalizar al hospital pertinente. Es importante que sepas que contamos con un protocolo de adicciones en el cual en algún momento se puede realizar una prueba de antidoping. También necesitamos tu participación en las conferencias que realizamos. Tenemos conferencias muy motivadas para ti o interesantes que te pueden ayudar en tu vida diaria. Como adicciones, tabaco o embarazo. ¿En qué horario nos puedes encontrar? Nos encontramos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y también te puedes comunicar a los teléfonos 222-266-9488 ext. 353 o al correo ser.medico.vp.mx Bienvenidos jóvenes a la Universidad del Valle de Puebla. ¡Gracias!